Oigan, recuerdan que en agosto el comienzo de Roberto Tello fue acusado falsamente de secuestrar a su propia hija. ¿Qué les pasa a las señoras? Pues esta historia, contra todo pronóstico y expectativa, tuvo un final feliz. A mediados de año, Roberto Tello fue acusado por su expareja de secuestrar a su hija Aranza, cuando el coreano se quedó más tiempo de lo establecido con ella. Hoy, anuncia que finalmente ha obtenido la custodia de la menor. En teoría, ya se cerró los tres procesos que estaban abiertos. Y lo malo es que hoy también entró el final de las vacaciones. Y ya en enero saldrá ya bien la circunstancia. Pero ya hoy llegamos a un arreglo la mamá y yo. El actor asegura que el ser buen padre es su prioridad y está dispuesto a hacer los ajustes necesarios para este cambio de vida. Por eso hace uno todo por sus hijos y yo en particular, al menos yo, sí me preocupo por esa parte del ser buen padre. A lo mejor me equivoco, pero trato de estar siempre con ellos, poner ejemplos. Y bueno, pues claro, es un tema que apenas hoy fue, no está fácil, pero padre, muy padre. Ay, qué bueno que se hizo justicia, porque él se estaba muy deprimido por esta situación. Hasta nos contó una vez que, ya ves que lo encontraron, que tiene una taquería, que había días en los que le costaba trabajo levantarse de la cama de la tristeza, no tener a su hija y de esta imagen que se le provocó. Sí, pobrecito. Ay, pero bueno. Ya lo vimos mucho mejor, que estaba ahí en la obra esta, en las representaciones de la obra que se le maneja. Es que dime una cosa nada más. ¿Cómo una mamá puede levantar un acta, una acusación en contra de un papá de secuestrar? Digo, hay mucha gente enferma, loca, gente que está en droga, pues puede ser. Pero Roberto Teo es un buen tipo, entonces por un ardor o por, o sea, no pueden hacer eso, en serio. Además dañan la imagen pública de Roberto Teo, que Roberto es quien las mantiene. Aparte. Entonces me parece poco inteligente, señora. Oigan. De primera mano, lunes a viernes 3pm, participa en Imagen Televisión.